Y bueno chicos estamos en reinicio de cuenta, tenemos aquí ya el capítulo 7, temporada 3 y espero de verdad su apoyo para que todo esto siga surgiendo. Vámonos a unas partidas, dos batallas con el Aoyun, nos vamos a ir rápidamente y vamos a ver que tal nos va y vámonos a todos contra todos. Acompáñenme chicos, dejen su like, su suscripción y obviamente también compartan este pequeño video que tengo aquí para ustedes. Estamos en el mapa de Kanjo y nos vamos a ir directamente con el Aoyun, ok nos vamos a ir con el Aoyun, vámonos con el Drone Flip y este nos topamos, ahorita tenemos aquí una puerquita creo no, una puerquita, creo que si, vamos a irnos de este lado ahora. Si por aquí tenemos oportunidad vamos a darle y si no pues vamos a irnos con el M4 que aquí va a salir un enemigo, yo lo sé, yo lo sé gente y sale y sale y sale. Con todo hermanitos, con todo, con todo, vamos a darle. Vamos, 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 no hay que dejarlo, no hay que perderlo de vista, viene con Orkan. Dios, están nerfeadas las armas o que está pasando aquí. Oh my god, las Orkan están pegando duro, las Orkan están pegando duro gente, las Orkan están pegando duro. Vamos, 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 que no active su habilidad, que no active su habilidad, por favor, que no active su habilidad, la acaba de activar. Es lo que yo no quería, no quería que esto pasara. Viene una guarita, es una muy buena oportunidad también para joderla. Es uno de los robots que puedo matar fácilmente, la guarita. Cuidado, 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 cuidado. Brother, estoy nervioso porque me puedo matar a esa guarita, pero también me puede matar a mí. Esperemos. Está congelada, está congelada, 7 segundos, cuidado, que viene con Vayne, viene con Sonica, si viene no sé con qué otra arma útil me parece. Ok, vamos por ella. Vamos, 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 vamos. Me la llevo hoy, me la llevo, sí, les dije, me la iba a llevar a la guarita, ok. Tenemos ahí un Hawk, cuidado con el Hawk, cuidado con el Hawk, cuidado porque tiene armas de largo alcance. Dios, viene otro Hawk, cuidado con las armas también, un Fafnir. Ok, viene un Fafnir con este, armas también, que nos pueden joder, la pinche vida, vámonos. Y a joderlo. No puede ser, tiene Clocking Unit a este man. Haz lo posible para matarlo, gente, por favor, a Uyun, haz lo posible para matarlo. No, no, brother, estaba a punto de eliminar a ese robot, gente, de verdad, estaba a punto de hacerlo, el Hawk lo arruinó todo porque entró. Vamos a darle. Uf, pensé que yo le estaba dando más. Vamos. Oye, es un Griffin, ¿cómo es posible? ¿Cómo es eso posible? ¿Un Griffin se acaba de llevar o no puede ser? Me están robando las kills. Esquiros, ok, Esquiros, vamos a enfrentarnos contra ese robot, Esquiros. Enfrentémoslo. Sí, claro. ¿Qué pasa, bebé? Ah, no puede ser. Uye, huye, 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 huye. Tres segundos, me lo llevo, 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 Guillermo, llévatelo. Por el amor de Dios, llévatelo. No, 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 no. Estoy muerto. Uf, la Thunder, despedazando la Thunder. Ahoyun, sacamos Ahoyun. No vamos con Drone, no vamos con Drone. Vamos con este Natasha. Sí, 300 metros. Ya te la sabes, ya te la sabes Natasha. Voy por ti. Voy a acabar con tu miserable vida, Natasha. Vamos a ello. Bien, se fue Natasha. F por Natasha, gente, ¿ok? Vamos por otro lado. A ver, ¿por qué otro lado vamos a ver? ¿Por qué otro lado vamos a ir? Uy, cuidado, 600 metros. Cuidado con las nuevas armas. Viene un Hawk potente con las nuevas armas. Viene con unas, este, Blight, me parece. Calamity. Blight. Y no sé qué otra arma viene ahí. Aleatoria. Armas aleatorias random equipadas en el Hawk, en el Crizen Hawk. Cuidado. Se hacen demasiado daño esas cosas, ¿eh? Sí, estamos haciendo daño. Muy bien. Bien, ahí también. Bien, 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 bien. Le están dando. Bien, eso es todo. Activo la habilidad. Vamos por él. Ahí está. Vamos por él. Asienta, asienta, asienta. Que te va a cargar el payaso. Se lo dije. Cuidado con el, con el, con el de las Orkans. No, es cierto. Ya no tiene Orkans. Viene con Maze. Cuidado, no manches. No, aguanta, aguanta, aguanta. Me van a joder. Me van a matar aquí. Oh, 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 oh. Titán. No, es cierto. No es Titán. Aparición. Viene con el Fafnir. Guau. Ay, no puede ser, hermano. Guau. No había visto una convención tan igual como esa. Vamos a irnos con el... Vamos con Fafnir, pues, chingado. Vamos a ver qué pasa. Vamos con Fafnir. Titán, vamos a darle. Chingado. Para luego estar de... Uf. Venga, mi Fafnir va contra el Titán, Arturo. Me está pegando atrás el otro robot. Cuidado, que viene con Cinder. Aquí no tengo oportunidad. No tengo oportunidad. No tengo oportunidad. Me van a matar. Adiós. No. No activé la habilidad tampoco. Salimos de nuevo con el Aujun. Este... Uf. Es como les decía. O sea, la clasificación aquí de robots debería de ser... Eh... Posterior a los... A los niveles de liga. No tanto de nivel 30. Que se desbloquee a nivel 30. No, mis huevos. Esto debería desbloquearse en la liga en la que tú te encuentras. Si... Si bajas de liga, se tiene que bloquear el robot o la arma. Sí. Sí estoy de acuerdo con ustedes. Sí estamos de acuerdo. Eso es lo que debería de pasar. Eso es lo que debería de hacer Fixonic. War Robots. Uf. Güey. Eh... Si bajaste de liga, se bloquean automático el arma, el robot, el módulo que tú tengas en la liga que está. Liga campeón. Liga campeón, armas, robots y todo eso. Para que también todo esto se disfrute. Ya con eso hay un equilibrio. ¿Sí me entienden? Ya con eso hay un equilibrio. De que pueden hacer este tipo de cosas sin perjudicar a los demás y los demás estén contentos. Todos vamos a estar contentos. ¿Por qué? Porque va a haber un equilibrio. Ahí sí va a haber equilibrio. Ahí sí habrá equilibrio. El matchmaking es un desmadre. Pero si nosotros pensáramos así como lo estoy haciendo yo. De que esto fuera la solución. Que se bloquease en automático. El arma, el robot, lo que sea. Estando en la liga. Prow. Que se bloquee en automático. Me mató. Me mató. Sí. Rattelator. Bien. No me mató el mismo titán. Pero me mató otro. Así es. Es lo que yo les estaba ya comentando. Eso es lo que estaría implementando. Esa empresa. Vaya. La que esté manejando. No me importa quién sea. La que esté manejando. Que tenga resultados. Que nos digan. ¿Saben qué? Vamos a hacer lo siguiente. De que el bloqueo de las armas, robots, módulos. Que estén superior a las ligas. Oro, plata, bronce, diamante, experto. Se clasifiquen y vayan dando en cuenta. Se vaya dando en cuenta. Por eso. Si se bajó de liga. Esta persona que se libra. Y diga. Ah. Voy a bajar de liga para que yo ocupe mi robot. Ni más hermano. No. Porque ahí tendría un bloqueo. Pam. Se bloqueó. Escoge otra arma. Escoge otro robot. Que esté en la liga en la que nosotros te estamos ofreciendo. Y así todos estarían contentos. De verdad. Todos estarían contentos con el resultado que estarían dando. De verdad. Yo creo que sí estarían todos contentos. Ahí está. Paralizamos al titán. Cuidado porque se nos va a venir encima. De por sí nos va a venir. Correteando este man. Vamos a darle. Mientras podamos hay que darle. Hay que seguirle dando. Y nos posicionamos aquí donde estábamos. Ahí está. ¡Uy! Cuidado. No me digas eso. Cuidado. Uy. Me quito el arma. El arma que está buena. Vamos a recargar. Vida. 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 Y vamos a hacer lo mismo. ¿Sí? Activamos habilidad. Nos vamos contra él. Le damos ahí palo. Estamos dando palo ahí al titán. ¡Uf! Hermanos. El tiempo. El tiempo se me olvidó. El tiempo se me olvidó. Es lo que yo les estaba comentando gente. Con todos estos detalles. Voy a hacer un video relacionado y dedicado a esto. Para que tomemos conciencia. No es una caja. Es una solución. ¿Ok? Es una solución que puede implementar Pixonic. O arrobo. Surway. La misma empresa. Cambio de nombre. No importa. Quien sea. Los que estén a cargo. Los que están de responsables con esto. Esa es una alternativa. No estoy exigiendo. Es una alternativa que pueden hacer ustedes. Para que pueda la audiencia. La comunidad como tal. Es tener una muy buena experiencia de juego. Y no perjudicar a los que van llegando. En este juego. ¿Sí? Esa sería una muy buena alternativa. De mi parte. Hacia la empresa. Que lo esté deteniendo. Lo que esté dando el soporte. ¿No? Al juego. Vamos con el Aoyun. Mismo mapa. Kanjo. Vámonos a partida. Mismos enemigos. No lo creo. Pueden ser. Algunos. Algunos no. Veamos que pasa gente. ¿Ok? Tenemos allá otro que se parece. Al que matamos. Un Fafnir. Ahí viene un Aoyun. Cuidado. Uf. Este es más potente este man. Ahí le estamos dando el pajarraco. Y este. Se van a ir contra este man. Uf. Cuidado con las calamity. Vamos. No puede ser. Le tengo miedo más a este man. Que al mismo pajarraco. Este man está más fuerte. No. Ya me mataron. Me mataron por atrás. Con. Smoot. Smoot al MK2. ¿Ok? Smoot al MK2. Son armas que están en Niga Campeon. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Ahora. Eh. Vamos a cambiarnos con el Griffin. Lo vamos con el Griffin. Lo vamos con el Griffin. ¿Ok? Oh. Se lo mató. Muy bien. Se lo mató. Tiene calamity. Muy bien. Vámonos. Me va a apuntar. Me va a apuntar. Y después va a salir. Ahí vean. Es lo que decía. Me va a apuntar. Y va a salir. Pero yo me largo de acá. Me va a apuntar. Y luego voy a salir. Porque el apuntado. El fijado. La. Tarda bastante tiempo. Como 3. 4 segundos. Para que el arma dispare. Calamity. Scorch. Y Spark. Tardan demasiado tiempo. 600 metros. Son buenas armas. Pero tarda demasiado tiempo. Hay que dedicarle un piloto legendario. Que tenga un fijado más rápido. Para que así puedan ocupar las armas. En un menor tiempo posible. De este. De disparo. Si. Que no sea 3 segundos. 4 segundos. Sea la mitad. O posterior a unos 2 segundos y medio. No lo sé. Es muy importante. Tenemos aquí un Siren. Cuidado. Está atarrando en el fijado. Wow. Calamity al MK3. Hermano. Por eso se lo reventó. No me había fijado. Tiene las calamity al MK3. Wow. Calamity al MK3. Este man va a salir volando. Ahí viene. Uy. Las calamity al MK3. ¡Córrele, gordo! Ja, ja, ja. Wow. Estuvo potente eso. Salimos con Fenrir. No manches. Este man anda con todo. Las calamity. Se va a llevar. Wow. Una sorpresa. ¿Los dos van a morir? No. Sobrevivió el de las calamity. Ok. Están. Estamos de acuerdo que todos están bajando de liga. Estamos de acuerdo que todos estamos bajando de liga. ¿Por qué? Por el mismo motivo de que hay robots superiores a los que tenemos actualmente. Las recompensas. Todo esto está decayendo. Ya no hay más alternativa para los free to play. Ya no hay alternativa para los free to play. Ok. Ok. Ya no hay alternativa para los free to play. ¿A qué voy con esto? Están bajando los precios en cuanto a la venta de pilotos, armas, módulos, pinturas. Están bajando bastante el precio. Ojo con la Scramola al MK2. Ojo con la Scramola al MK2. Es muta al MK2. Muy bien. Cuidado con este men que anda en ligas bajas. Pero no sé si el emparejamiento es una caca porque yo creo que sí. Cuidado porque nos va a perforar. Ahorita activas la vida y nos vamos a la chingada. Salió un Muromets. Smeg Muromets. Ah, yo pienso que tengo las razas. Estoy disparando a un lado para que doblen. Pero no es así. Así es, gente. Esto sería un filtro. Esto sería un filtro. Ahí está otra palabra. Ahora un filtro para que esto estemos de acuerdo con lo que estamos haciendo. Ok. Viene. Yo me escondo porque voy a valer camote. Ya valí camote. Activo habilidad. Digo, sí, sí, sí. En módulo. Pero nos va a cargar el chorizo porque este man tiene armas que dobla. Y ya no pudimos hacer nada. Ya no pudimos hacer nada. Gran bala de MK2. 12 me imagino. Me imagino porque pegan fuerte. Pegan duro. Dependiendo también la habilidad que tenga en cuanto al piloto legendario. Dependiendo también qué es lo que tenga como módulos. Que eso también interfiere bastante. Habilidades de piloto, como les vuelvo a reiterar. T1, T2, T3, T4. Dependiendo cómo las tenga, qué habilidades tiene. Eso también influye bastante. Se destruyó el NM1. No quiso saber más. Sacó otro robot. ¿Qué cosa es? Es un... 350 a 500 metros. ¿Quién ganará? Todos sabemos quién ganará. Adiós, hermano. Este man se va. ¿Cómo es posible que sacas ese robot? Si sacaras 500 metros, al igual que él, todavía te digo, le vas a dar batalla. Pero sacas 350... 350, perdón. ¿Cómo chingado le vas a hacer daño? Aunque actives la habilidad, te van a hacer caca, güey. Va a activar ese güey la habilidad. Tiene Shieldbreaker. Y adiós. Adiós, Fafnir. ¿O no tiene Shieldbreaker? Sí, güey. Se fue. Así de fácil. Este man... Y sigue sacando robots. Bueno, no sé si... Oh, oh. Ahí te la creo. Ahí sí te la creo, güey. ¿Por qué no lo sacaste desde un principio? Ahí sí te la creo. Ahí sí hay rivalidad, ¿no? Ahí sí hay rivalidad. Aquí tenemos dos airen con Smoota y Kramola por dos drones. No tiene este güey drones. No sacó ningún drone. Nada más salió así con su robot para ver si podía hacer un poquito de daño. Entonces, no vemos resultados, ¿eh? Ya lo hicieron polvo, hermano. Es que... Es que sí, están muy cabrón las batallas, ¿eh? Así es, gente. Pónganme un like, comentario. Si les gustaría que hicieramos un video dedicado a esto. De una mejor alternativa. Que tuviera la empresa correspondiente. Ya ni sé si es Pixon, el güey o no sé quién chingado lo esté liderando. Pero sería lo mejor y lo ideal, ¿no? Vamos a hacer un video comparativo. Puede ser que... Tengo tiempo, puedo hacerlo. Sí. Tengo tiempo, puedo hacerlo. Vamos a hacerlo. ¿En estos días sale o la otra semana sale? ¿Ok? Así que, este... Pues chicos, no hay más nada que ver. Ya es todo lo que pueden ustedes observar. Un chico que está en liga alta bajó a nuestra liga. O el mal emparejamiento hizo que este chico nos encontráramos en partida. Y de esa manera, desafortunadamente, tenemos un mal sabor de boca. Como jugadores principales nos va a admirar y va a decir. ¡Wow! Ese robot pega duro. ¿Qué armas tendrá? Quiero conseguirlas. No es fácil conseguirlas porque estas armas no están en la tienda como tal para que tú las puedas comprar, seleccionar y comprar. No están tampoco como para que tú las puedas fabricar. No están tampoco en el taller. Otra cosa también muy importante. Las fichas, si las quieres sacar, no están dentro de... Hay probabilidades de que las saques o no. ¿Está en Diamante 3? Android. Veamos su historial. 3839. Yo en este rango ya estaba en campeón. Yo definitivamente ya estaba en campeón. Aquí nos dice algo que sí está bajando. Tenemos aquí... ¡Wow! Les dije que estaban al 12. Al 12, al MK3. ¡Qué bueno que las llegó a subir! Tenemos aquí al 12. Decai, Upnaucera. Las decai muy bien con el Otto. Perfecto por ahí. Shocktrain al MK3. Con el Typhoon al MK2. Perfecto. Miren. Aquí estoy viendo otra. Que pudiesen... Si tenemos nosotros un robot o una arma al MK3. Escuchen bien. Que la llegásemos a vender. Que nos dieran partículas del mismo MK3. Del Dorito. Que hubiesen partículas para que nosotros vayamos juntando. Y de ahí hagamos una. Unifiquemos un token. Y de esa manera poder... Poder avanzar con nuestro MK3. Yo creo que esa también es otra alternativa. Es una idea. Que puede ser positiva o negativa para algunos. Para otros. Así que comenten chicos. Ya se los dejo a ustedes. Son puntos de vista importantes. Que podemos nosotros ofrecerles. O detallarles de esa manera. Espero de verdad les haya gustado este pequeño video. Que hice para ustedes. Yo me despido. No sin antes decirles. Cuídense mucho. Nos vemos en un siguiente video. El siguiente directo que vayamos a hacer. Un saludo a todos. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.